Aquí, aquí en el artigo, ¿están cansados? ¿Están cansados? ¿Ella? Me preocupa, la gente está cansada Llevo 14 personas que no están cansados Aquí en el medio, ¿están cansados? Eso, esa es la energía, esa es la actitud Esa gente sí me metió al nicho de curado positivo Quiero, a nombre de la orquesta Rancho Parte De la banda más loca que hay Darles muchísimas gracias primero de todo a Dios Por darles la oportunidad de estar este año aquí Disfrutando, vivitos, sanos, tranquilos, tranquilas Y para llegar a un nuevo año, si es su voluntad Quiero darles también gracias Infinitamente gracias a la administración municipal A la alcaldesa por hacer posible que por primera vez En nuestra historia llegáramos hasta aquí, a Tipiquí A todo su equipo de colaboradores de la administración municipal A mi hermanita Lidia Bóngora, líder del proyecto Canalón de Tipiquí Y a todos ustedes por estar aquí, gozándosela Y vamos a putear esto ¿Están cansados, sí o no? Os microwave y no? Vamos a meter aquí, ¿están cansados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soncríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Encontra! Hombre Señores Sí, sí Ya máquina, está bien Estás tocando rancho aparte Te vamos a poner a gozar Vamos con la mano arriba Y con la palma dice Y con la palma dice Y con la palma dice Muchas gracias mi gente, hasta la próxima, ¿se les quiere? ¡Gracias Pimpiquí!